Hola, Kelly. Espero que estés bien. Voy a analizar tu rodillo. Puedo ver muchos cambios. Se va bien a la bola, se prepara cuando la bola se desplaza. Eso es muy importante. Recuerda que no estés tarde en esto. Cuando la bola se desplaza. En este punto, deberías estar en posición de la bola. Para que no estés tarde, como lo hicimos ahora. El contacto es un poco tarde. Pero buen follow-tru. Buen trabajo. Buen trabajo. Buen trabajo. Excelente. 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 Crossover. Estamos practicando. Recobering faster. Ahora es mejor. El racquet. El balón. Ya, ¿sí? Ya, ¿sí? Bien. Follow-tru. Ok. Un poco de ahí. Just need to. Yes. Just need to prepare earlier. To get the racket earlier. Now, es una buena idea. Seguir. Follow-tru. Crossover. And move back down the middle. Muy bien. 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 Y luego. Remember. We were talking a lot. A lot. On. Follow-tru. Ya. 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 lo haces ahora, pero no cambia el ángulo, ok, de tu brazo, siempre mantenga 90 grados y seguimos, muy bien, muy preparación, no stop, sí, fluido, y luego usamos tu crossover también en tu backhand, muy bien, buen shot, crossover, recuperación y en posición, muy bien, lo mismo aquí, buen backhand, cuidado de no abrir la parte de tu brazo, ok, cuando estás jugando, mantenga el mismo ángulo, aquí, el mismo ángulo, recuerda que tenemos que trabajar en los ángulos 90 grados, aquí, ok, pero muy bien, hay mucha mejoración, espero que te vayas pronto, y disfruta de tu tenis, gracias por todo, adiós, adiós